VALERA ATACO UTI UTI ME MATO DOS ME MATO DOS AHÍ ESTÁ LA CUEDA DE RACTOR AY TOMA QUE CUEDA POR FIN HAY LLEGO DE TANTO TIEMPO POR FIN HAY LLEGADO ESTOS CHICOS MIRAD A VER CHICOS PUEDO MOSTRAR ESTO ES UNA CAJA QUE NOS HAN ENVIADO DIRECTAMENTE DESDE NEGAYOR MAS MENOS CREO QUE ES NO SE DE DÓNDE ES LA EMPRASA QUE LA ANVIÓ PERO LA EMPRASA SE LLAMA ARON SAI CHICOS Y ACABO DE MONTAR EL CUCILLO CON EL QUE IBA ABRIR ESTO VALA AHÍ VA AQUÍ ESTÁ ESTE ES EL CUCILLO Y BUENO PUES VAMOS A HACER EL RESPECTIVO UNBOXING PORQUE TENGO MUCHAS GANAS DE HACERLO YO LLEVA TIEMPO ESPERANDOLO Y POR FIN HAN LLEGADO Y ME ENCUENTRO CON EL TRAJE DE RACTOR ASI QUE PRIMERO NO SÉ SI QUI CAMBIARME O HACIENDO MAS EL ESTE CON EL TRAJE DE RACTOR CREO QUE MEJOR ME CAMBIARÍ Y AUNQUE TUVE MUCHOS PROBLEMAS CON LO QUE VIENE SIENDO EN LA ADUANA PORQUE TUVE PROBLEMITAS DE QUE UNA COMPUTADORA QUE VENÍA UNA CAMISA BUENO MUCHAS COSAS QUE ALGUN DIA OS TENDRE QUE CONTAR YO ESTOY FELIZ CONTENTO ASI QUE VAMOS COMENZANDO CON LO QUE VIENE SIENDO EL LUMBOXING DESPECTIVO DE ESTA MORRIOSA CAJA QUE PARA GENTE QUE NO LO SEPA ESTO ES LA COMPUTADORA LA MEJOR COMPUTADORA DE LA NASA DE PARTE DE LA GENTE DE ARONSIGHT ASI QUE SI CHICOS SI QUERÉIS TENEROS DE COMPUTADORA GAMING YA SABEN ABAJO TIENEN LOS LINKS DE ARONSIGHT Y EN TODOS MIS VIDEOS VAN A TENER ESE TIPO DE ENLACE DIRECTAMENTE A ARONSIGHT CHICOS ASI QUE VAMOS ABRIENDO LA CAJA SIN HACEROS DE ESPERAR MAR VAMOS ABRILLO Y BUENO CHICOS VAMOS ABRILLO YA TENEMOS AQUI LA CAMARA OK TENGO BASTANTE EN LA CAMARA QUE YA TE DIGO QUE ES LA PRIMER VEZ QUE DECIMO ALGO DE ESTE TAMAÑO NUNCA HABÍA RECIBIDO ALGO DE ESTE TAMAÑO NI SIQUIER ESTA SILLA LA RECIBÍ ASI QUE ESTA LA COMPRE AQUI EN ECUADOR NI SIQUIERA LA COMPRE EN LA EXAGERO PERO ES UN REGALITO DE PARTE DE ESTA GENTE QUE SE REGRECE UN MONTON ASI QUE VAMOS ABRIENDO LA DISCULTADMES QUE SE REGRECE UN POQUITO BAJO PORQUE LE QUEDE BASTANTE EL MICROFONO DE LO QUE VIVE HACIENDO LA CARA ESTA CREO QUE LA ACABO DE RANGUÑAR A MI COMPUTERA PERO BUENO ME MAGINAS AHORA ME PODÍA TIENE UN TREMENDO RANGUÑO AHI NO SI ABREN OH OH LISTOS wow esta muy guapo ahi ahora tenemos esto es lo que tenemos chicos mira ahi listo ya tenemos esto dentro de la caja nos vino otra caja y desde donde esta caja nos va a venir otra caja y asi sucesivamente eh que les parece a ver vamos a sacar esto poquito por poquito abriendo esto de este lado ponemos por alla dejamos el cuchillo de los unboxing de un lado y vamos abriendo esto con mucho mucho cuidado chicos no voy haciendo que la caja se me vaya dañando ahi va se me fue eso no esta verdad oh mira hay una hay una caja aqui que bonito no se ha ido mas bonito primero es el unboxing chiquito tenemos cables tenemos un control remoto ehh stickers lo que viene haciendo aqui lo que viene haciendo aqui que son un pendrive de iron sight que bonito eh muy bonito y bueno pues el control remoto que me imagino que debe ser para el que debe ser para el led de gb y aqui tenemos una carta de parte de iron sight como comenzar con tu nueva caja muchas gracias y dentro de esta ya les digo voy a ver otra caja como lo siento como lo siento si va un pasito que sera que me vayamos dañando ostras ostras esta en japonese eh aqui los que yo veo en esta japonesa y le he viento al revés madre mia jaja no seria yo mejor no play en mi niña no la historia ostras se me va a poder esta muy bonita con mucho cuidado que va a estar dificil y es blanca es blanca como me gusta es igual la blanca como me gusta ahi va la tenemos la tenemos y aqui tenemos la super computadora de la gente de iron sight y bueno aqui es lo que ya tenemos es dentro esta muy bonita es de color blanca esta super bien bonito arreglado tiene cosas y malta no se que tengo mucho que explorar aun de lo que viene siendo ahora como de verdad aqui abajo podemos ver el logo de iron sight que esta muy bonito el logocito de iron sight entonces aca tenemos la parte de cristal que todavia tenemos que ir implementando poco por poco porque no la hemos abierto y vamos alla a colocar lo que viene siendo nuestro setup que esta ahi atras asi que vamos directamente a volver vamos jaja y por fin y por fin ya lo tenemos todo lo que viene siendo el sistema de iron sight chicos que tenemos lo que viene siendo nuestra parte del setup y aca abajo tenemos a nuestra bestia parda que como estaran viendo pues es fantástica aqui tenemos el logito que guapo logito y bueno pues estoy bastante contento con lo que viene siendo el mismisimo cpu porque donde estoy viendo aqui lamentablemente no tengo esta vista porque mi parte del setup no me deja ver pero ahi abajo como estaran viendo es super rgb y aca tenemos lo que viene siendo un control que es este controlesito de aqui entonces yo cojo el control y comienzo a presionar aqui y comenzara a cambiar de color automáticamente mi computador mira madre mia si presiona este creo que comienza a cambiar solito no? ahi madre mia puedo ponerle la intensidad que quiero que tenga mira que bonito color señores y ahi rojo azul verde morado amarillo del este este es blanco este es morado otra vez y ahi esta rojo me gusta mas el color rojo definitivamente es que molo un monton ahi parece que fuese una maquina de guerra es que esta guapo es muy bien muchas gracias a la gente de Aronsai definitivamente muchas gracias ahi tenemos esa parte entonces el control si pues es tan solo para el rgb de la pantalla y ahora con lo que viene siendo la computadora tiene muchas estadisticas o lo que viene siendo las partes de especificaciones asi que abajo en la descripcion vas a tener las especificaciones y aqui a un lado de la pantalla tambien estaras viendo las especificaciones que tiene mi computadora que estan aqui estas son las especificaciones que tiene y esta fantasi osea es una bestia para verlos y para todo voy a poder jugar tranquilamente Overwatch voy a poder jugar tranquilamente tambien en lo que viene siendo el Call of Duty y jugar muchas otras cosas que veo en este momento ahi atrás no hay en caso porque este es un tablerio que tengo que un buen día tengo que arreglarlo por ahora no jejeje entonces ahora mi setup se ve mucho mas guapo la gente ingresa a mi cuarto por ahi esta mi padre ingresa al cuarto y lo primero que ve es madre mia esa maquina fiera mas todo tonte tenia moseta anteriormente que tambien era blanca me gusta mucho el color blanco lo que viene siendo el en el diseño de de lo que viene siendo la computadora este es un diseño blanco también muy bonito Sin embargo, entre este y este de acá Estoy muy contento con esto Tiene enfriamiento líquido Tiene una, si no me equivoco, es una gráfica 1080 Y aparte es un procedor Core i7 de octava generación, por ahí más o menos Y esto está buenísimo Está genial, estoy bastante contento Yo lo que quiero hacer ya es probarlo con lo que vienen siendo los juegos Así que vamos directamente a probarlo Con un par de jueguitos ¡Listo! Y hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué estamos listos para comenzar con lo que viene siendo la partida? Nos encontramos en GoWareWatch Con el señor Caranga, ¿cómo estás querido amigo? Hola Rector, ¿cómo te va? Muy bien, estamos listos para comenzar Y a lo que estamos viendo, en primer lugar Nuestra, lo que viene siendo nuestra computadora se ve fantástico O sea, vamos con una velocidad Ok, ok, mucho cuidado, ratoncito Mucho cuidado Ok, ¿de qué va este juego? Cuéntanos querido amigo Cabrera Rector, ahorita tenemos que ir a ganar la zona Para poder avanzar con el tanker Pero, como te diste cuenta, nosotros Vamos a atacar Somos atacantes, ¿no? Somos atacantes nosotros Estoy contenta que tú Ayúdame, perfecto Te lo reventé Cargado, nos lo cargamos, nos lo cargamos, nos lo cargamos ¡Hostia! ¡Ah! Me acaba de disparar, eh Me mató la... ¿Cómo se va de la staff? Hay una para libre Vale, hemos llegado al segundo punto Ya, esta la ganamos, ya esta la ganamos Cabrera Sin problema, sin problema, sin problema, querido amigo de Okananga Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí volando ¡Vamos, vamos! ¡Vuela, ratoncito! ¡Vuela! ¡Vuela, ratoncito! No se me da muy bien el volar, eh Ahí voy Estoy aquí, estoy con usted, estoy con usted, estoy con usted Voy con golpe, voy con golpe Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser posible, me mata la torreta ¿Qué torreta? Torreta, la torreta Hay una torreta en la parte de arriba de donde está el carro Yo estoy destruyendo cosas raras ¡Vale, la subutí, la subutí! Hay un de brengo, Paul Hay un de brengo, Paul Lo bajé, lo bajé No, es que me están atacando entre todos Vamos, estamos a mitad de camino Nos faltan, tenemos cinco minutos para poder vencerlo Es que me atacan entre todos No pude matar a nadie con la ulti No te lo creo, qué malo soy Qué maleta Qué maleta me llaman Qué maleta Voy, voy con vosotros Voy con vosotros Me mató la Pharah ¿La Pharah? Es que la Pharah está que revienta, eh Va a OP esa Quiero reventar a la Pharah que es un tío Vamos, 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 vamos Vamos por ellos, chicos Me reventé a Lucio Lucio muerto Lucio muerto Solo falta Pharah Muerte Muerte, muerte por aquí Cuándo a Mei Vamos por este Mei Vamos, chicos Pero entren Ayúdenme Para vida Una vida Cárguense al ángel Cárguense al ángel Que el ángel está ahí Vamos, que ya va a llegar Ya va a llegar No Es que me está Está cargándome Este coblo Que viene siendo la torreta Está bien fuerte La torreta no me deja matarla Voy por ahí D.Va tiene su D.Va tiene su Su ulti A ver si querrás usar D.Va Vamos, D.Va Úsala bien, D.Va Ya llegamos Ya llegamos Tenemos menos de 3 minutos Con esto llegamos Llegamos, llegamos Casi tengo mi ulti completa Yo también, eh Vale, le atacó ulti Ulti Me mató dos Me mató dos Perfecto Ya está Ganamos, ganamos Vamos Victoria Que buena Me cargamos con la ulti Perfecto Sin problema Muy bien Ratorcito Muy bien Y como verán chicos Esta es mi computadora Jugando a este nivel De juego Madre mía Es que es muy buena La computadora Estoy contento Es que al momento De grabar Me va perfecto Con todos los FPS Completos Y no me se me traba En ningún momento Es una de las mejores computadoras Muchas gracias Arontai Si estás aburrido Vamos a jugar Si hace sol O si lloviendo está A veces tú no tienes que olvidar Y sonreír En un mal día Así que vamos a jugar Prepara el mini crack No No